Bueno, dice Baby Gordeus Ayer me dijeron tus amigas Que andaban buscándome como un loco en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros callándome en la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontraré ya ¡Vamos, dice! Mujer tan fea, yo como una botella Me deje entrenar más y traer la carratella Mujer tan fea, yo como una botella Me deje entrenar más y traer la carratella Cuando yo la vi Dije que esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura 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 Aquel día te vi y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar, suelta Estamos claros ya, no te lo voy a negar Estamos claros ya Baina, placa está, placa está, como yo lo mueve, sin parar, sin parar Más ganas de comerte, corazón más fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya